Yo siento que mi vida se acaba lentamente Voy a seguir bebiendo, ya no me importa más Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Si tú tienes dinero, te miras con altura Y si no tienes nada, con la pata te han de dar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Que vivan las mujeres, que vivan como reinas Que vivan como diosas, aunque ellas paguen mal Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Por eso yo la vida la gozo con locura Todo lo que me gano, todo lo he de gastar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Al ver que todo el mundo, todo es hipocresía Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar Tago mujeres y amigos, solo eso ha de sobrar